Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a las diez AM, cuando la tope y arena se vienen Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la tope y arena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene Me voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los week-ends La baby bien loca me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8, a eso de los nueve A ella le doy un 10, por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8, a eso de los nueve A ella le doy un 10, por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la tope y arena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la tope y arena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Tranquila, no lo de Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, fuera, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Te dijo que no, salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú me alternas Se trepa y dice que ella soy su nana Y ya tú me conoces, te siento por las 11 Me da la vela y llevo antes de las 11 Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las 12 A M, cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú me alternas Solo me buscas cuando te conviene A M, cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú me alternas Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che Babin' Man Mío Flow la movie Ok, Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Mío, Bad Bunny, baby Che Babin' Man Latino gang, gang Mío J Balvin Llama Flow la movie, yeah Mío Tiempo al tiempo Pomp